Producción es el TRTB Producción es el TRTB Producción es el TRTB Presenta Pues cuando se tienen un piquete en el puro corazón Ay, ¿예요? ¿Qué? ¿Qué me pasa? Me pico un Camarón En la Nalguita Me pico, me pico se le pico en la nalguita de el Jamarón Me pico el Camarón ¡yn al campote! ¡yn al campote! Me pico, me pico en la nalguita, me pico, me pico, me pico, me pico en la nalguita, el camarón. Ay, ¿y el camarón o el culo? 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 Ay, ¿y el camarón? Ay, ¿y el camarón o el culo? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Arrímese, arrímese! 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 ¡Arrímese! ¡Arrímese, arrímese! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bájame! ¡Gracias! ¡Están mejores estos hoytas los descerras! Los que piense se empiezan a patalear ratito. Charros! ¿Te andas rincando a la cerca? Toma para que pagues! Toma! ¡Hijo de la chica! ¡Toma! ¡Hijo de la chica! 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 No se vale, verdad? No se vale, verdad? No se vale, dale. No se vale, dale, dale, dale. Río, no, no. No se vale, dale. Número 9 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 Número 9